El siguiente tema, compuesto por Gavino Espinosa, lleva por título El Hijo Abandonado. Abandonado por mi padre y amargura, no cumplía ni un añito, cuando mi padre se fuera y me dejara tirado, comparado a la basura. Que falta me hace mi padre, en esta edad que yo tengo, pero esta ha sido mi suerte, que culpa yo haber nacido, de mi acento y de mi abistrío, como aquel árbol caído. La educación de la casa, a la escuela hay que llevarla, pero culpable es mi padre, que yo no pueda portarla, esto dicen mis abuelos, tarde, noche y mañana. Que pena hay en mi alma, y un vacío que me abarca. En la escuela que yo estudio, mi profesor me ilusiona, y me quieren sentimientos, que por mi padre me llaman. Pero todo no está dicho, de lo que me está pasando, voy a tener que arrimarme, al poderoso divino, para que me den la dicha. De lo que a mi fue negado, la educación de la casa, a la escuela hay que llevarla. Pero culpable es mi padre, que yo no pueda portarla, esto dicen mis abuelos, tarde, noche y mañana.